Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Una voz que hoy queremos escuchar por muchos motivos. Revisemos así rápidamente nuestra agenda de temas, Andrea, porque hoy es importante en nuestro numeral, además, participar diciendo numeral hoy Farc es. Vamos a estar leyendo los comentarios y se los vamos a estar transmitiendo a Pastor Alapén. Sigue la W. Sigue la W. Donde acepta el perdón de las Farc, pero les pide verdad en los atentados que ellos reconocieron contra su vida. Y además, el caso Santrich, las pruebas que nunca llegaron a la JEP. ¿Qué opina entonces Pastor Alapén, quien estuvo además en la mesa de negociación con el gobierno y ha sido una de las cabezas del ahora grupo político Farc? Es el momento para que usted se conecte con nosotros, porque aquí sigue la W. 12 del mediodía, 17 minutos. Pastor Alapé, delegado del partido Farc, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Activemos por favor el micrófono y la cámara para que lo podamos también ver y escuchar a través de Facebook. No, parece que tenemos ahí un inconveniente. Vamos a ver qué ocurre con el delegado de Farc, con quien queremos empezar a hablar de los asesinatos a los excombatientes. Es que hablar además, Paola, de la muerte de 236 excombatientes, personas que firmaron el acuerdo de paz con el gobierno nacional. Pues sí, es terrible, ¿no? Sí, es muy grave, Juan Pablo. Buenas tardes. Y pues esperamos una explicación por parte del gobierno. ¿Qué le dijo el gobierno? ¿Qué le dijo el propio presidente Duque a los miembros de las Farc que fueron a reclamar? Porque se firmó un acuerdo de paz. Existe un acuerdo de paz y pues hay unos compromisos y unas garantías que se deben cumplir con todos los excombatientes que desafortunadamente, como usted lo dice, pues están siendo asesinados. Bueno, si no queremos que se repita la historia, ¿no? Porque recordemos que aquí en Colombia ya ha pasado eso, la Unión Patriótica, que pues fueron víctimas de un magnicidio y pues estamos entonces esperando a ver qué dijo el presidente sobre esto. Numeral hoy Farc es, le voy leyendo, Andrea, comentarios que van llegando que además muestran cómo es la situación o la posición de muchos colombianos respecto al partido Farc. Arroba Baeón Jorge, escribe numeral hoy Farc, es un proceso que hay que revitalizar. Arroba Damaris Cortés, escribe numeral hoy Farc, es un ícono visible de la impunidad. Arroba Fabugu, escribe numeral hoy Farc, es ayer, hoy y siempre serán los enemigos máximos de Colombia y sus ciudadanos. Y arroba NandoX2002, escribe numeral hoy Farc, es la evidencia de un proceso de paz fallido, sin compromisos serios y solo por alcanzar vitrina a nivel internacional. Numeral hoy Farc, es usted puede participar, también puede conectarse con nosotros a través del Facebook Live, opinar a través del Facebook. De hecho, le voy a leer algunos comentarios, Andrea, que ya hayan en Facebook, mientras restablecemos el contacto con Pastor Alape. Escribe canis mayoris, hoy Farc es el peor flagelo que tiene Colombia. Alexander Quintero Patiño, escribe numeral hoy Farc, es genocidio. Y Juan Rincón, escribe numeral hoy Farc, es a las Farc les montaron un falso positivo para hacer trizas los acuerdos de paz y para recrudecer la guerra para beneficio de la ultraderecha en Colombia. Numeral hoy Farc, es. Ese es nuestro tema de hoy, vamos a ver si podemos saludar ya al delegado del partido Farc, Pastor Alape. Don Pastor, ¿me escucha? Señor Pastor Alape. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, sigue la W. Numeral hoy Farc, es la noticia, los asesinatos a excombatientes de Farc. Vemos que hay gente además, Andrea, y eso sí es absolutamente condenable, que celebra eso. Uno no puede celebrar un asesinato, ningún asesinato, eso sí me parece sorprendente. Uno entiende, sí, el dolor que sembraron las Farc, y eso es condenable todo el tiempo, hasta el final. Se condenará el dolor que las Farc sembraron en el país. Pero celebrar los asesinatos de los excombatientes, en muchas ocasiones, personas pues que terminaron, a veces hasta reclutados a la fuerza, terror, terroroso, terrorífico, terrorífico, horroroso. Y por eso mi neologismo terroroso, Andrea, a la hora de ver que algunas personas lo celebran. Bueno, le leo comentarios y le invito a que sea usted, Andrea, quien salude a nuestro invitado. Y le voy a leer el trino de Sí, Juan Pablo, saludamos hasta ahora a Pastora Lape, exnegociador de la guerrilla en el proceso de paz y líder de la peregrinación contra el asesinato de excombatientes de las Farc, que recordemos, esto se da después de un acuerdo de paz guerrilleros que entregaron las armas y que están haciendo política, pero que además pues los están matando y esto tiene una preocupación. Pastora Lape, bienvenido aquí a Sigue la W. Háblenos acerca de las cifras actualizadas que usted tiene sobre amenazas y asesinatos a sus compañeros excombatientes. Buenas tardes, gracias a ustedes por permitirnos la posibilidad de hacer manifestar nuestro compromiso de alguna manera, pedagogía para la paz, para este proceso que implica muchos esfuerzos. Nosotros hemos soportado hasta el momento 237 compañeros asesinados en este proceso después de la firma del acuerdo. Ha sido una situación compleja para mantener el aliento en la gente y en esas condiciones fue que salimos a lo que denominamos la peregrinación a partir del asesinato del compañero Albeiro Suárez en Mesetas y se dijo que el colectivo vamos a sembrar al compañero y su memoria porque era un hombre que venía reconstruyendo el tejido social del Meta y en todo el departamento con un reconocimiento de las comunidades y las respectivas autoridades y nos dimos esa movilización que denominamos peregrinación como un proceso de análisis, de reflexión interna, de deshacer los pasos de la guerra e ir asumiendo poco a poco las actividades que denominamos la solicitud del perdón al país por los hechos en donde causamos dolor a la población colombiana. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Hay, por supuesto, amenazas, desapariciones forzosas, llevamos 17 durante este tiempo, tentativas de homicidio al guerrillero son 50 y pues los homicidios ya hoy son 238 homicidios que estamos sumando. Tratamos de, pues de acomodarle a esto más allá como una cifra, es las personas que, los seres humanos que han sido asesinados, porque detrás de cada asesinato hay todo un mundo de afectos, de expectativas y de esperanza y de igual manera en los territorios. Esa es nuestra realidad. Pastora Lápez, ustedes, a propósito de esta realidad, pues llegaron a Bogotá y tuvieron una cita con el presidente Iván Duque. Queremos saber los detalles de esa reunión, cuáles fueron los puntos de desencuentro donde el gobierno dice, bueno, las cifras concuerdan con las que ustedes tienen o no y también esos puntos de convergencia, de coincidencia. ¿Qué les dijo el presidente Duque? Primero establecimos como un acuerdo en que la reunión con el presidente Duque tenía el poder, la fuerza de ser un acto de desmonte de la estigmatización, de la lucha contra la estigmatización, de reconocernos como ciudadanos que hoy estamos en el compromiso de implementar todas las medidas que estableció el acuerdo para la construcción de paz. El otro tema, pues coincidimos en lo de la situación de inseguridad que se tiene en los territorios. Pues en cuanto a diversos actores que están presionando a nuestros compañeros y compañeras firmantes del acuerdo. Por supuesto que tenemos diferencias en las apreciaciones porque nosotros estamos más en un debate en que el gobierno tiene que entrar, garantizar que el Estado haga presencia en estos territorios de manera integral y no la clásica solución que ha caracterizado a Colombia que es la presencia del fusil del Estado. Y pues la presencia del fusil del Estado no está comprobado que no garantiza la seguridad en los territorios porque se generan otras conflictividades y aparecen entonces violaciones a derechos humanos, al derecho internacional humanitario. Y pues no hay una presencia que garantice todos los demás enfoques en cuanto a poder desmontar todo lo que se denomina como las economías de la irregularidad o de la ilegalidad que hay en estos territorios y se puedan establecer procesos efectivos con la participación del Estado y la institucionalidad. Es decir, poder fortalecer esa presencia estatal en los territorios. Entonces en ese sentido pues diríamos tenemos visiones diferentes y creemos pues que una sociedad tiene que avanzar en ese sentido porque ya llevamos más de un siglo, más de medio siglo en esto de que el mande fuerzas militares a los territorios y la situación se agudiza, se mantiene más agudizada. Entonces eso es como la visión que tenemos. ¿Qué se acordó? Hacer una reunión específica con la ministra, el viceministro y el director de la UNP ya para los temas de medidas materiales de cómo tratar de resolver la seguridad de una serie de liderazgos que tienen amenazas en el territorio. Le voy a leer, Pastor Alape, algunos de los mensajes que están llegando con nuestro numeral hoy Farc es. Para continuar con esta conversación. Arroba G. Alessandra escribe numeral hoy Farc es lo que siempre ha sido. Una banda criminal de secuestradores, violadores, asesinos, narcoterroristas. Algunos sí han querido retomar la ruta. Esos son los que están siendo asesinados por sus mismos camaradas para culpar al gobierno. Escribe arroba Diego Peji numeral hoy Farc es un pedazo de infierno en la tierra. Y arroba Dal Sierra escribe numeral hoy Farc es un grupo que buscó reivindicarse con el país y como se ha hecho durante toda la historia en los diferentes procesos de paz los están matando. Yo quiero preguntarle, Pastor Alape, yo sé que Paola tiene una inquietud sobre este mismo tema de la seguridad de los excombatientes, algo de la inquietud que plantea G. Alessandra. ¿Quiénes están matando a los excombatientes de Farc son miembros de disidencias de las Farc? ¿Ustedes han podido identificar de pronto una sistematicidad que disidentes o de pronto narcotraficantes son quienes hoy atentan contra los excombatientes de Farc? Aquí nosotros lo que hemos identificado es que hay que avanzar más en este proceso de construcción de paz y ese proceso implica poder establecer como una especie de acuerdos en cuanto al lenguaje, en cuanto a lo que tiene que ver con la narrativa para dirigirse a los firmantes. Entonces esa estigmatización, esa polarización se repercute, se manifiesta en el hecho directo del asesinato de los firmantes del acuerdo. Firmantes, es decir, hasta ahora las investigaciones han dado que ha sido de todos los actores armados donde hemos recibido fuego. De las fuerzas militares, es conocido el caso de Dimar Torres en el Catatumbo y otros casos que se han presentado. El caso de Mario Morales por el ELN. El caso ahora de Albeiro Suárez en La Uribe por las llamadas disidencias de Gentil. Es decir, usted diría, hay de todos, hay todo tipo de actores como responsables de las muertes de los excombatientes. No podemos decir que es un solo grupo o solamente una, digamos, una agrupación determinada la responsable de estas muertes. No, hay de todos los actores y hay también de todos los actores promoviendo el desconocimiento de lo que se está haciendo, promoviendo, es decir, lo que se está haciendo en construcción de paz, promoviendo el odio, la polarización y eso pues se manifiesta concretamente en esos aspectos de la violencia directa contra los firmantes. Entonces esa es parte de la realidad. ¿Qué le hemos dicho al gobierno? Pues es que nosotros nos pregunten quién está investigando. Por favor que los órganos de investigación profundicen en eso y no se queden en los autores materiales, sino que avancen, avancemos a los autores intelectuales que son quienes se benefician en los territorios de la violencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Ese es el planteamiento que hemos venido haciendo. Señora Lape, ahora le volteo la pregunta porque también es una situación que puede generar mucho miedo en la gente. Y es que ese ambiente que hay precisamente en esos territorios, esa desesperanza que usted menciona, puede que esté provocando también que los excombatientes vuelvan o quieran volver a las armas. ¿Hay una relación directa entre quienes están siendo amenazados, entre quienes están viendo que su seguridad está en riesgo con los que se quieren ir a las disidencias? No, aquí lo concreto que se ve es que esas estructuras armadas en la ilegalidad ven en riesgo sus ambiciones en el territorio por los liderazgos que hay desde la construcción de paz, desde fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades, de hacer la gestión ante las diversas autoridades, de poder incidir para que los planes de desarrollo de los municipios pudieran implementarse aspectos de lo que tiene que ver con la construcción de paz territorial, lo que tiene que ver con el debate frente a los planes de desarrollo con un enfoque de territorio para poder transformar esos territorios. Entonces, estos actores armados y legales ven en esos liderazgos una situación de riesgo de incomodidad para sus intereses y sus ambiciones y por eso están actuando, pero hay otros, diríamos, sectores que se benefician, sectores económicos y políticos que se han beneficiado de esa realidad en las regiones, en la Colombia profunda y pues todos, diríamos, se unifican, coinciden en sus propósitos y sus intereses y se manifiesta pues de esta manera. Es decir, lo que quieren es que no hayan otros liderazgos sino que ellos puedan manejar exclusivamente con sus propias decisiones a las comunidades. Está con nosotros Pastor Alape, él es delegado del partido FARC y nos acompaña hoy en este en este mediodía en el que estamos no solamente hablando de la seguridad de los excombatientes, nos da la cifra actualizada, 238 excombatientes de FARC, firmantes del acuerdo de paz asesinados. Es una cifra muy preocupante, 238 muertos y por eso nuestro numeral hoy FARC es. Le leo Pastor Alape algunos comentarios, escribe arroba Lucho Albert, numeral hoy FARC es el resultado natural de la pobreza rural y la apropiación histórica y violenta de las tierras con complicidad del Estado. El proceso de paz es necesario para que salga toda la verdad y la reparación de las víctimas. Escribe arroba Quinter 5575, numeral hoy FARC es el que a hierro mata, a hierro muere. Y escribe también arroba Riamalo por numeral hoy FARC es un grupo que se sometió a un proceso de paz que deben cumplir con lo prometido y a su vez el gobierno garantizar que cumplan los compromisos adquiridos. Numeral hoy FARC es ya vamos a leer los comentarios en el Facebook Live, pero yo quiero que hablemos Pastor Alape de la columna que escribió ayer Germán Vargas Lleras. Una columna que incluso recibió pues con beneplácito la jurisdicción especial de paz por la actitud que presenta el ex vicepresidente de la república al hablar de perdón a los miembros de FARC responsables de los dos atentados terroristas en su contra. Pero yo quiero quedarme con un aparte de la columna porque él habla de que celebra que se reconozca por parte de FARC la responsabilidad en esos atentados, pero él pide que haya pruebas porque salir a hacer esas afirmaciones o a reconocer un atentado sin pruebas pues no es o por lo menos podría no ser un camino conducente a la verdad. ¿Ustedes en FARC tienen pruebas? ¿Qué puede ser una prueba suficiente o cuáles pueden ser las pruebas que ustedes podrían llegar en el caso de los atentados contra Germán Vargas Lleras? Nosotros todo hecho que estamos asumiendo lo asumimos a partir de la información que vamos recopilando, que vamos confirmando porque hay que entender que la dirección, que es la mayoría de la dirección que llegamos a la firma del acuerdo de paz no veníamos de direcciones anteriores a lo que se consideró como el secretario de FARC. Nosotros asumimos esa responsabilidad y en ese proceso hemos ido aclarando diversos hechos y de acuerdo a cómo se van aclarando los hemos asumido. Tenemos claro que tenemos que plantear la verdad y sobre todo en un país que le teme tanto a la verdad, sobre todo en un país que se ha manejado, manipulado la verdad. Nosotros, nuestra decisión exclusiva es contar lo que tiene que ver con nuestras responsabilidades en el conflicto. Aquí no tenemos que inventarnos nada y por el contrario, lo más normal sería, entre menos hechos victimizantes tuviéramos, presentaría nuestro proceso ante el Tribunal de la Paz con mucha mayor facilidad, sumarnos una cantidad de hechos. Pero le insisto en la pregunta, ¿hay pruebas? No sé, unos documentos, alguna comunicación. ¿Qué prueba puede haber de parte de FARC, particularmente sobre el caso de los atentados contra Germán Vargas Lleras? Porque eso es lo que él pide en la columna. ¿Pruebas? Sí, nosotros vamos a entregar las pruebas que disponemos y pues ustedes me disculpan porque es un proceso pues de responsabilidad ante el tribunal. Ante el tribunal vamos a entregar las pruebas y seguramente si hay la posibilidad de solicitar el perdón directamente al doctor Vargas Lleras, pues lo vamos a hacer y ahí le plantearemos, les informaremos a él directamente los elementos que tenemos concretos de cómo se desarrollaron, se desarrolló esos operativos contra él. Haciendo énfasis en esa columna muy recomendada que titula las FARC, finaliza Germán Vargas Lleras diciendo, a diferencia de los que sí murieron y hoy no pueden contestar, en mi caso personal acepto el perdón que se me ofrece, ni siquiera reclamo un acto simbólico para el efecto, me basta con conocer toda la verdad, cierro comillas. Pastora Lápez, ¿usted qué le diría directamente a Germán Vargas Lleras si lo estuviera escuchando en este momento sobre eso que él pide y sobre ese capítulo de verdad? ¿Qué le diría de persona a persona? ¿Usted qué le diría ahí? Primero, ratificar la solicitud de perdón ante los hechos que se procedieron contra su humanidad. Segundo, ratificar nuestro compromiso de construcción de paz y sobre todo las acciones en el marco de la no repetición, garantizar la no repetición. Y tercero, también nuestra posición y nuestro compromiso de las acciones dirigidas a reconciliar el país a partir de hechos y actos concretos que lo verifiquen. Y ya en lo particular, pues poder presentarle los hechos como se dieron para que el doctor Vargas Lleras quede realmente tranquilo en cuanto a que efectivamente la planeación y el desarrollo de la acción correspondió a lo que fueron las FARC, o sea, las distintas FARC. Esa sería, y pues todo reconocerle, diríamos, su capacidad estadista de ponerse por encima de los intereses personales y manifestar los intereses del país, que es lo que uno lee en esta columna. Es decir, es un hombre que no está pensando en él, sino que está pensando en el país a partir de su experiencia como actor público en la construcción del país. Numeral, hoy FARC es, escribe arroba Esteban Hoyos 1, numeral, hoy FARC es un grupo narcoterrorista actuando bajo la impunidad que les dio Juan Manuel Santos a espaldas de la voluntad de la mayoría de los colombianos. Arroba Juancho Ruleta, escribe numeral, hoy FARC es un grupo que por medio de un acuerdo de paz le apostó a la paz y ahora están sufriendo el coletazo de un gobierno al que a parecer no le importa. Numeral hoy FARC es, escribe arroba Carolina Castro, numeral hoy FARC es una organización comprometida con la paz y víctima de 238 asesinatos. Y escribe también a esta hora con el numeral hoy FARC es, arroba CBD FARC, numeral hoy FARC es una organización que emergió de los acuerdos de paz con 16 militantes desaparecidos por su actividad política. Numeral hoy FARC es, opine en Twitter, leemos comentarios en Facebook. Mauricio, sus preguntas para Pastor Alape. Señor Pastor Alape, también hay expectativa frente a las pruebas que evidencian que las FARC asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado, la familia del dirigente, sin embargo, ellos prácticamente no creen en esta confesión y piden que se siga la investigación que venía manejando la Fiscalía como hipótesis que fue por otras circunstancias y que ustedes de pronto no fueran los responsables. En ese orden de ideas, usted, ¿qué le pudo decir a la familia del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado? Y frente a las pruebas, ¿qué más nos pueden decir? Porque es que no se ha conocido más allá del documento que se presentó. Está dando ante la jurisdicción especial para la paz, que es el tribunal autorizado para recepcionar toda esta información. Y en cuanto a que se nos crea o no se nos crea, no tendríamos nosotros ningún interés de inventarnos hechos como estos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el doctor Álvaro Leiva Durán, un hombre del partido conservador históricamente de familia conservadora, amigo de Álvaro Gómez, pues nos quedaba complicado a nosotros ponernos a reivindicar un hecho que no hubiese ocurrido, porque por todo lo que representa poderle dar la cara al doctor Leiva frente a estos hechos. Entonces, aquí nosotros lo único que estamos haciendo es ratificando lo que planteamos en la construcción del acuerdo. En el acuerdo teníamos una consigna clara. No venimos a intercambiar impunidad. Venimos a construir un acuerdo de paz que permita un cierre en lo jurídico serio y que nos pueda permitir conocer la verdad y encontrar los desaparecidos. En ese proceso estamos. Y cuando lo digo proceso, es que no es un acto. Son muchos actos para poder generar esas condiciones del ambiente o la cultura de paz que requiere nuestro país. Eso hace parte de todo. Y entendemos que un país polarizado, un país donde la verdad ha sido manipulada, pues hoy se pongan en duda muchos hechos. Y sobre todo, pues porque hay órganos de investigación comprometidos en su incapacidad de investigación o su injerencia politiquera para actuar en justicia. Entonces, el proceso de paz lo que nos está permitiendo es que entremos a tratar de avanzar en una sociedad transparente en cuanto a lo que tiene que ver con el funcionamiento de sus instituciones. Sí. Señor Alape, hablemos ahora de una carta que se ha conocido también en los últimos días del señor Henry Castellanos, más conocido como alias Romaña, que además volvió a las armas en donde él hace unas revelaciones muy graves que tienen que ver con algunos bienes que tenía o que tiene las estructuras de las FARC en Bogotá. Él habla de apartamentos, casas, lotes, balnearios. Y que justamente algunos de estos bienes, algunos de estos inmuebles, pues se fueron utilizados o iban a ser utilizados para atentar contra el ex vicepresidente y general Óscar Naranjo. ¿Qué puede decirnos usted sobre eso? A ver, a mí me han comentado la carta. Yo le digo el país, no he leído esa carta, porque además la entiendo como una amenaza, como un chantaje. Es decir, aquí lo que vemos es el comportamiento de unas personas que abandonaron el proceso de paz y hoy le disparan al proceso de paz desde todos los lados. Creo que esas investigaciones deben profundizarlas los órganos encargados para ello y proceder a desarrollar las actividades correspondientes en justicia para clarificar estos hechos. Sí. Sobre esa carta también y sobre el papel de Alia Romaña y de las otras personas que retomaron las armas, quiero preguntarle si ellos estarían detrás también del asesinato a los excombatientes y la relación entonces, porque usted da a entender que esto se trataría de una guerra declarada justamente a quienes se quedaron en la política y que no se fueron con ellos a retomar las armas. Háblenos de esa relación y entonces el interés que hay detrás y lo que estarían haciendo, según usted. No, por lo que se siente a partir de esos mensajes y de las situaciones que se han dado en las regiones que nuestros antiguos compañeros hoy están totalmente dedicados a afectar el proceso. Es decir, se entiende que si fracasa el proceso ellos se sienten que tenían la razón, pero si el proceso avanza pues se demuestra de que no tenían la razón porque había que dar esta pelea en esto que llamamos el nuevo campo de batalla para la construcción de un nuevo país, un país caracterizado por respetarnos en la diferencia, por poder convivir en la diferencia. Entonces, si esto fracasa, pues sería la razón. Vea, esto fracasó porque así lo planteamos y por eso volvimos nosotros a tomar las armas, pero si el proceso lo sacamos adelante, pues es otra derrota para ellos. Pero yo le tengo que insistir a usted en la carta, señor Pastor Alape, porque en la carta, mire, le voy a leer algo y abro comillas. ¿Qué tal que hiciéramos las cuentas sobre el oro, los millones de dólares y otros que personalmente entregué a Carlos Antonio, hace alusión a Carlos Antonio Lozada, en tiempos de la conferencia? Esta carta, pues está dirigida a Lozada, está dirigida a Rodrigo Londoño, también está dirigida a usted, Pastor Alape. Hubo una entrega de Romaña, quien remite esta carta, de oro, de millones de dólares a miembros de la dirigencia de FARC y esa plata o ese oro o esos dólares, ¿no sabe dónde está? Nosotros recogimos los recursos para todo el proceso de la conferencia, que no fue barato lo que nos costó para mover el personal y las delegaciones de todos los frentes. Y pues ahí se trabajaron esos recursos para esas actividades. De igual manera, gran parte de los recursos se utilizaron para el gasto que implicó los puntos transitorios de normalización. ¿Pero hay contabilidad de eso? Perdóneme, porque es que uno puede entender que sí cuesta armar la conferencia y trasladar a la gente, ¿pero millones de dólares? Sí, pero es que ese término de millones de dólares nunca aparece en lo real. Es decir, esto ahí también es parte de la ficción o de la campaña que se nos monta para poder deslegitimarnos. Eso es lo concreto. Sí, quiero preguntarle ahora por otro tema que también ha sido muy polémico y es una reciente investigación que hizo el diario El Espectador, donde quedaría en evidencia que no se le entregaron todas las pruebas a la JEP por parte de la Fiscalía en el caso de Jesús Santrich. ¿Qué tiene usted que decir frente a esto? ¿De cómo actuó también la JEP y la Fiscalía referente a este caso Santrich, entendiendo que ahora Santrich está en otra orilla política? ¿Por qué retomó las armas diferentes de usted que se quedó en la política? Nosotros desde que se inició ese proceso contra Santrich lo asimilamos como un proceso contra el acuerdo de paz donde se apuntaba a deslegitimar tanto el gobierno firmante como a quienes habíamos asumido el pacto para la paz. Y aquí lo que queda claro es que ahí es necesario profundizar más en las funciones de los órganos de investigación del Estado para poder que el país tenga confianza, crea efectivamente sus investigaciones. Y lo otro que queda claro es la injerencia de países extranjeros en la determinación, en la acción política y judicial en Colombia. O sea, es una situación grave en cuanto a la soberanía del país, temas pues que merecen una profunda discusión y sobre todo de poder ampliar el horizonte de acciones en cuanto al fortalecimiento de la soberanía patria. Sí, pero ahora que ustedes ya están divididos o están en orillas distintas con Santrich, ustedes en su momento pues lo defendían diciendo que se trataba también de una estrategia judicial para enlodar a Santrich, pero hoy que él retomó las armas, se fue a la disedigencia con Iván Márquez y está en contra de lo que ustedes sí le están apostando que es el proceso de paz para usted. Santrich, entonces, sí terminó siendo culpable en ese caso de narcotráfico. ¿O qué opinas? No, pues es que a mí me queda muy complicado entrar a ser de juez, solamente con la decisión que tomó Santrich después de la salida de la cárcel, pues dejó todo el apoyo del país y de las instituciones con poca credibilidad, porque pues todo el esfuerzo que se hizo, porque dijimos, vamos a aclarar esto, que esto se trata de un montaje dirigido contra el acuerdo de paz y buscaron a una persona, diríamos que podrían manipularlo en sus emociones y demás para poder tratar de establecer esa acción política contra el acuerdo. Numeral, hoy Farc es, le leo comentarios, Mauricio, escribe arroba narco invisible, numeral hoy Farc es, yo soy muy HP, siempre los odié, pero ahora les creo, me parece que están diciendo la verdad y tienen voluntad de paz, ojalá los que se volvieron para el monte reflexionen y se entreguen. Escribe arroba lucho pacho, numeral hoy Farc es, terroristas, secuestradores, que pretenden obtener más derechos que quienes siempre han acatado la constitución y la ley. Y escribe también a esta hora, arroba danielac93, numeral hoy Farc es, un partido político comprometido con el cumplimiento del acuerdo adelante, Mauricio. Doctor Alapé, no sé, pues frente a todos estos hechos, usted cree que, o por lo menos se pensaba que se trataba de un montaje y que, pues, debía continuar respondiendo. Él, sin embargo, tomó la decisión de irse nuevamente a las armas y dejar todo abandonado. Y además que tenía el respaldo de la Jurisdicción Especial para la Paz, tenía todas las garantías y, pues, muestra a ellos que se le dio la libertad. Y lo que hizo fue huir del país. Siempre nos hemos preguntado qué pasó en esos días previos antes de irse. Él habló con ustedes, manifestó su inconformismo, tenía ganas de, mejor, abandonar todo. Nunca les expresó algo frente a este inconformismo que tenía con la justicia en Colombia. Y si nada debía, pues, debía haber respondido, ¿no? Por supuesto que nosotros hablamos con él y lo que establecimos fue una serie de acciones jurídicas para mantener su actividad y su compromiso en la Cámara de Representantes. Y en esos términos fue que concluimos que él se iba a mantener conduciendo, diríamos, esa actividad política y organizativa para mostrar su inocencia frente a los hechos que le estaban acusando. Y, bueno, cuando nos dimos cuenta, salió, pues, a visitar su familia, a visitar la gente. Y cuando nos dimos cuenta, fue por las noticias de que había, se había escapado de la guardia y que había tomado el camino del monte. Numeral Oifar, que es Pastora Lapella, unas preguntas, respuestas muy breves para poder cerrar esta conversación en donde hemos cubierto infinidad de temas. Yo quiero volver a la carta de Romaña porque me llama mucho la atención que pareciera que en la carta Romaña está amenazando con contar unas verdades como, por ejemplo, la de Álvaro Gómez. Recordemos que esta carta es fechada en diciembre anterior, es decir, mucho antes de que se conociera, por ejemplo, el caso Álvaro Gómez Hurtado. ¿Eso es verdad? En comunicaciones o, de pronto, en esto que usted ha podido conocer, lo que ustedes han hablado a nivel de FARC, ¿ha existido de parte de las disidencias algún tipo de chantaje hacia ustedes con el tema de la verdad? No, conocemos esa, diríamos esto, que está saliendo ahora el país de la nota que envió Romaña. Pues, por supuesto que a mí cuando me dijeron que estaba en la nota y dijeron, yo no voy a leer porque nota que llegue de allá tiene dos problemas. Primero, que trata de chantajearnos, de someternos. Y segundo, es que a nosotros nos encuentran una comunicación con esta gente y inmediatamente ahí hay un argumento para la fiscalía, decir que no estamos cumpliendo. Entonces, en esos temas, nosotros tomamos la decisión de apostarle a este proceso con todos los riesgos que implica, con 238 muertos, estamos dispuestos a seguirnosla jugando por la paz. Y en ese sentido, también tenemos que mostrarle hechos concretos al país de que estamos realmente retirados o, diríamos, rompiendo frente a unas posiciones políticas de mantener la acción armada. Entonces, por eso, yo me he apartado de toda esa situación, de dedicarle espacios a eso, inclusive hasta, he dicho, emocionalmente. Uno, eso ya lo descompensa frente a todos los retos que hay que cumplir en la reincorporación de la población en proceso de tránsito a la legalidad. Señora Alapé, ya que usted dice que se la van a seguir jugando por la paz y que van a demostrarlo con hechos concretos, bueno, ya conocimos la verdad de ustedes sobre el caso Álvaro Gómez, sobre los atentados al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. ¿Cuál es la próxima verdad que nos van a contar? ¿Cuál es la próxima verdad que nos va a contar a los colombianos? Nosotros estamos organizando los hechos concretos donde tenemos responsabilidad y no podría yo ahora adelantarme a anunciarle al país un hecho en particular, dado que este es un proceso que lo estamos desarrollando desde los firmantes del acuerdo, los firmantes que constituimos el llamado secretariado de FARC al momento de la dejación de Álvaro. ¿Pero en cuánto tiempo lo podremos saber y sobre qué tema es? Por lo menos por encima, globalmente, ¿qué nos podría adelantar? No, hay algunos hechos de región que vamos a tocar también de algunas acciones que se hicieron contra líderes políticos de región. Estamos finalizando esta conversación con Pastor Alape, delegado del partido FARC. En el Congreso de la República ha habido varios intentos desde la bancada del gobierno, actualmente el Centro Democrático, que antes era oposición para derogar la JEP. ¿Qué les diría frente a estos intentos para acabar con la jurisdicción especial para la paz a la que ustedes prometen en este momento entregar verdad sobre tantos capítulos dolorosos en Colombia? Nosotros hemos venido insistiendo en que es necesario fortalecer este proceso y repito, proceso, proceso, es decir, la suma, la suma de muchas acciones, de muchos actos, de muchas voluntades para poder ganar la credibilidad del país frente a sus instituciones. Y por supuesto que aquí hay sectores que les cuesta asumirse a reconocer sus responsabilidades en el conflicto. Aspiramos a que esos sectores reflexionen y entiendan que si queremos construir país, si realmente queremos construir nación, es necesario que nos despojemos de esas miradas individualistas o egoístas, si podríamos decir, de beneficio exclusivamente personal y darle campo al país, que gane el país, que gane la nación. Eso es lo que estamos planteándonos y de igual manera es con nuestro ejemplo que estamos tratando de abrir esa brecha para poder mirar un horizonte más despejado en la construcción de paz frente a otros procesos que necesariamente tendremos que abordar más adelante porque el destino de este país no puede ser el de mantener una confrontación total. Aquí hay que seguir utilizando el diálogo como instrumento para resolver esas conflictividades territoriales que tenemos tan complejas. Númeral, hoy FARC es tendencia a esta hora en Twitter. Muchos comentarios importantes sobre lo que dice sobre Germán Vargas Lleras, el caso Álvaro Gómez Hurtado, los excombatientes que han sido asesinados y otras verdades que están a punto de conocerse ante la jefe Pastora Llape, delegado del Partido PARC. Gracias por atendernos hoy aquí en Sigue la W. Gracias a ustedes por la invitación y poder comentar sobre estos temas con suficiente tranquilidad y amplitud y cuente el país que no le vamos a defraudar la confianza que nos han dado. Por eso salimos en esta peregrinación, en un simbolismo tranquilo, sereno, sin escándalos, sin ruidos. Diríamos como diciendo, hicimos tanto ruido en el conflicto que hoy necesitamos reflexionar con el país frente a un lenguaje que nos acerque y que ese acercamiento no implique que es que vamos a aceptar el error del otro, sino a partir de poder construirnos asumiendo la responsabilidad que le corresponde a cada uno. Muchas gracias.